Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a la última fecha del grupo B de la Copa de la Superliga, ahora vamos a estar viendo cómo está la cosa antes que nada les quiero decir, normalmente, la vez anterior que lo hicimos diciembre en descenso fue una sola temporada, media temporada en realidad de ver si podemos salvar al club, que de hecho lo hicimos pero bueno, la cuestión es la siguiente si la serie anda bien, si la serie gusta y la gente justamente pone me gusta las comenta y se engancha con la serie, yo estoy grabando varios capítulos por adelantado por lo tanto no sé realmente cómo vamos a llegar a esta etapa si la serie veo que pegó, probablemente quizás sigamos una temporada más, quién sabe y si no, lo dejaremos ahí el objetivo de salvar a gimnasia en el descenso está, está hecho y bueno, pero por lo pronto, además es una partida que está interesante la verdad que me he entretenido jugando esta temporada excepto por algún poco de sufrimiento que hubo pero bueno, dicho eso, vamos a ver cómo nos ha ido jugamos cuatro partidos de la quinta ronda con Arsenal fue 1-1 con Racing gol de Ivo Mamini a los 26 minutos entonces, vamos a salir con Alexis Martín moderales, Juanini, Guilfrey, Merliuso Monti con Musis estamos rotando, Bolívar ha estado jugando bastante y bien Víctor Ayala con Monti, con Musis tratando de que jueguen todos lo mismo con Contín que está en el banco los centrales, a veces Sarri Guilfrey, a veces Juanini pero en general tratando de que jueguen los chicos ya les digo, a ver si podemos yo creo que para Adela si lo podemos entrenar bien por la derecha va a andar bien a ver si podemos ir mejorándolos a los jóvenes la verdad que sería muy muy bueno 4-3-3 para Newells 4-2-3-1 para nosotros, vamos de visita con un empate no vamos a clasificar, señor señor, ¿por qué se confunde? le estoy diciendo que, bueno asertivamente, creo que puedes dar más y vamos a ver, vamos a ver vamos a hacer jugadas clave no quise o sea, si hoy no clasificamos a la semi vamos a ver el resumen de la temporada si clasificamos a semi, jugaremos la semi o sea, la idea es que no puedan por el largo del video sacar si clasificamos o no hablando de clasificar vamos a poner la tabla acá y estaría bueno que se lea la verdad sería bastante útil el grupo A no me interesa sinceramente solo me interesa los de arriba vamos a ponerlo acá a ver si entra no, no entra vamos a ponerlo a este lado entonces ahí estamos ahí estamos todos los que tienen chances de clasificar nosotros necesitamos ganar evidentemente porque no creo que todos pierdan así que no aparecen todos los resultados tranquilo, tranquilo paradela que va para Musis Musis que toca con paradela que se manda por derecha el lateral que le pasa no, tira centro para Obando el segundo paro que termina cabeceando por arriba vamos a ir positivo porque hoy necesitamos ganar la verdad necesitamos ganar así que no calienta si perdemos perdemos y si ganamos bárbara ofensivo pedimos creatividad 6 minutos Lanús ya va ganando a parecer 1 a 0 1 a 0 Lanús gana estudiantes también Atlético Tucumán pero me parece que enseguida se nos empatan gana independiente también están todos ganando menos nosotros hasta ahora Lanús estaría clasificando con estos resultados independiente está jugando con San Lorenzo vamos a ver estaríamos quedando quintos con esos resultados Rivero igual a ver el objetivo no era ni mucho menos clasificar pero bueno si podemos mejor Morales que cambio para Gilfrey muy bien que tira algo para Mamini una plegaria más que un pase Maxi Rodríguez que la tiene Maxi Rodríguez que se viene por derecha toca para Villarruel pasa nada Lynn pasa nada Lynn con tiempo con espacio va a tirar el centro Alexis Martín que no la puede sacar y Morales que la termina reventando el córner que se viene no vamos a gritar nada Musis que tira el centro Gilfrey que cabecea paradera que lo bajara al medio señor señor bajar al medio como va a se cabecear al arco de ahí estaría entrando Lanús en este momento por diferencia de Golvitolo nosotros si Lanús gana 2 a 0 necesitamos ganar 3 a 0 así que complicado complicado Nadalín 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 que toca para Villarruel otra vez para Nadalín Nadalín que nos está volviendo locos tira el centro para Formica Alexis Martín que no puede tapar y Nules que marca y se pone con 12 puntos en la tabla complicado mientras no pase estudiantes creo que estaría bien no como le vas a decir que estamos jugando bien espero ver una mejor actuación vamos a echarle más ganas vamos muchachos vamos necesitamos nosotros ganemos después si si los otros ganan por más y no clasificamos bueno puede pasar pero vamos a ganarlo vamos a ganarlo Musis que perdón paradera que no está jugando bien voy a entrar Comba ahí estamos y Ahogando tampoco está jugando muy bien pero bueno no lo vamos a sacar ahora Ahogando así que vamos a hacer solo ese cambio y en un ratito me parece que lo vamos a sacar a Musis vamos a sacar a Musis y va a entrar Brian Alemán en el medio como me sala a ver que pasa Musis con el centro y Uffrey que cabecea y se va por arriba que lástima que lástima yo sé que esto tapa todo pero no me garienta necesito quiero ver la tabla quiero ver la tabla necesitamos ganar Mamini que va presiona le hay el error Ivo Mamini cuarto gol de la temporada en realidad creo que si cuarto gol de la temporada Ivo Mamini que marcó 3 en los últimos 5 y se quiere ganar el puesto para el año que viene le dimos la oportunidad la está aprovechando que error de lema que tocó atrás y la dejó corta Mamini definió bajo buena definición Lanús que gana 3 a 0 necesitamos un milagro para pasarlos pero con que tengamos un buen resultado nosotros yo estoy contento 3 a 2 gana estudiantes de local contra Atlético Tucumán comba que viene por izquierda comba que la tiene quiere tirar el paso atrás y la termina perdiendo y se viene la contra y estamos mal parados Rodríguez que se viene Rodríguez que gametea 1 gametea 2 va para Fridicesky que define cruzado lo vamos a buscar y nos agarran mal parados Nueves Old Boys 2 normalmente no jugamos así súper ofensivo y nos agarran mal parados la verdad que nos agarran mal parados vamos a meter el último cambio Obando no está jugando bien Matías Gómez en la derecha vamos a dejar el ofensivo porque de todas maneras si sumamos un punto también está bien en el coloso del parque Marcelo Alberto Bielsa de Rosario Colón le gana Patronato 2 a 1 Lanús está ganando y se está clasificando Guanini que cabecea por arriba que lástima San Lorenzo y Lanús van a ser al parecer los clasificados Lanús tendría que ganar 4 a 0 ya está va a ser Lanús de todas maneras aunque hubiésemos ganado no hubiese alcanzado porque Lanús ganó 4 a 0 y se aseguró el puesto en la semi junto con San Lorenzo en el otro grupo no lo tengo muy claro quien estaba arriba a ver lo bueno no es lo bueno o sea bueno hubiese sido clasificar a la a la semi pero creo que estas dos semanas vamos a poder meter amistoso acá no no vamos a poder meter amistoso va uno vamos a meter uno y a ver si hacemos algo de de dinerilio a ver con quien podemos jugar no es mucho eh no es reputación no creo que ninguno de estos venga hasta acá no creo que Temperley sería lo mejor 30.000 a ver si vamos de visita a ver si alguno deja mucha plata 22.000 pero tenemos que ir hasta Jujuy no, no va a pasar no va a pasar vamos a jugar con Temperley de local vamos a hacer unos 30.000 euros que no es un montón pero bueno es chiste la cosa vamos a saltear no, no vamos a saltear porque primero quiero ver quién clasificó en la copa de la Superliga Vélez Huracán y Vélez River terminó quinto bueno la verdad es que este grupo era más débil que el nuestro que fue bastante más parejo de hecho entre el onceado y el primero fueron ocho puntos de diferencia y desde el séptimo al primero son cinco así que muy parejo salgo Atlético Tucumán que empató con Colón y le ganó Racing nada más Colón creo que ese empate le costó le costó ahí así que las semis supongo que serán Nuracán contra Nuz y San Lorenzo con Vélez vamos a adelantar hasta los premios y bueno vamos a a ver quién sale campeón también ¿por qué no? y aquí estamos para los premios el mejor jugador de la temporada Claudio Paul Spinelli la verdad que hizo un par de goles importantes así que bien poner nueve goles en 23 partidos nada mal 11 en 22 en total contando las copas así que bastante bastante bien jugador seguido desde el Genoa segundo Brian Alemán con 28% para él uno de los mejores jugadores del club 30 años ya cumplió en diciembre 5 goles y 2 asistencias en 22 partidos contando la copa de la superliga además 7 goles 3 asistencias 2 veces mejor jugador de partidos 7-0-1 de promedio para un equipo que vinimos a sobre el descenso no está nada mal tener un promedio arriba de 7 Leonardo Morales 29 años para él que sí jugó un montón 22 partidos 1 gol 4 asistencias 6-91 y 6-97 si contás la copa de la superliga cuando empezamos a jugar mejor así que muy contento el gol de la temporada Ivo Mamini contra Boca Junior no lo vamos a ver el fichaje de la temporada Agustino Bando la verdad que estoy muy contento con ese fichaje bueno Spinelli ya no es 23 años o al joven mejorando un montón excepto determinación 4 estrellas ya para él sigue el contrato hasta 2024 muy contento con este fichaje Claudio Paul el máximo goleador con 11 Spinelli también Claudio Paul 7-03 la media más alta Morales y Obando 5 asistencias bastante bien para Obando que jugó 15 partidos nada más y metió 5 asistencias y 2 goles así que bastante bastante bien si me preguntás a mí mejor pases completados Bolívar que fue decidimos ponerlo de arranque en el medio y la verdad que ha rendido muy bien el jugador de 24 años 24 partidos sin goles 2 asistencias pero 6-90 de promedio 7-09 en la Copa Superliga así que muy muy bien en ese lugar Spinelli con más premios al jugador más amarillas para Meliuso 7 tarjetas amarillas para él en 22 partidos una roja 2 asistencias sin goles 6-85 nada mal bastante regular Matías Meliuso que seguramente va a ser va a andar muy muy bien más tarjetas rojas Tijanovic Meliuso desarrollar jugadores ok mitad de tabla ok que se yo va a aceptar va a aceptar las lesiones de Autoro Chávez y Matías García todavía sigue lesionado tiene para 3 meses más así que eso ha sido la verdad es que ha sido un problema para nosotros porque bueno era titular digamos bueno la verdad es que Obando bueno 5-6 bueno si es la primera temporada es lógico que todo sea un récord la verdad es que bueno trajimos Obando para reemplazarlo y bueno la verdad es que ya vale 2 millones y recordemos que pagamos 400 mil así que si me preguntás a mi así que Vélez y Lanús a la final 6-3 y 4-2 en el global seguimos perdiendo dinero a lo pavoto a alguien vamos a tener que vender habíamos armado una copa la cual ha sido cancelada maravilloso y el campeón finalmente ha sido Lanús en la final le ganó a Vélez obviamente Lanús que se terminó metiendo en la última fecha con esa victoria 4-0 Marcelino Moreno con el gol y en los penales terminó ganando 5-4 Almada y Boussat fallaron para Vélez así que ahí tenemos al campeón de la copa de la superliga y tenemos el resumen comercial ha entrado buena plata la camiseta más vendida es Obando Alemán Ayala Musis y Tijanovic pero Obando se terminó metiendo entre las camisetas más vendidas increíble tenemos presupuesto para Ojeo vamos a ver cuánto nos dan de fichajes y de fichajes y de contrato para ser de pretemporada esto que es alta más riesgo de lesión ligera creo que vamos a ir con una normal y nada más no creo que no vamos a hacer locuras lo que sí armamos fueron dos copas la copa Cerrillo 2 y 4 porque la 3 me la cancelaron en una está Independiente Boca y River y en otra está Nacional Peñarol y Danubio de paso vamos a hacer un poco de dinero con eso y seguramente vamos a tener que vender a algún jugador la verdad porque no está bastante bastante complicado el tema números no vamos a jugar un amistoso con Chacarita gracias menos que menos porque no nos estaría quedando plata con eso ya está llegando el primer amistoso y seguimos sin tener el mensaje de de los presupuestos todo muy extraño haciendo el calendario y me sigue diciendo que es esta temporada no sé cómo termina la temporada la verdad bueno nunca apareció el mensaje pero tenemos 200.000 para fichajes lo cual no es mucho el mes pasado volvemos a perder dinero el anterior ganamos 38.000 porque si los sueldos ya se han ido para arriba han vuelto los jugadores cedidos así que después vamos a estar viendo eso y al final el mejor jugador fue el que más jugó perdón Alexis Martín el mejor jugador fue Marco Trollsiglier y el alemán anduvo bastante bastante bien esto me preocupa un poco porque estamos perdiendo mucho dinero vamos a ver cómo lo acomodamos eso con problemas 6 o sea necesitamos necesitamos dinero básicamente dinero somos un equipo tres estrellas profesional así que no mucho más no mucho más vamos a estar vamos a estar trabajando para seguir para seguir con el equipo creo que vamos a seguir no lo sé en todo caso si les gustó la serie gracias por estar ahí esto fue la temporada de diciembre en descenso con el club gimnasia de grima de la plata les mando un abrazo grande gracias por estar ahí fue la verdad que fue muy divertido no es que no creyera que fuera a ser divertido pero como ven seguimos subiendo una tabla no es que no creyera que fuera a ser divertido pero la verdad es que el gimnasio tiene muy buenos juveniles así que es muy entretenido para hacer una partida a largo plazo así que chicos gracias por estar ahí como siempre un abrazo grande si pueden dejar un me gusta siempre ayuda y nos vemos en el próximo chau chau